Mi personaje se llama Juanita, es una profesora joven que le gusta ayudar a la gente, que es de Trujillo y es una chica alegre, le gusta bailar, hay escenas en las que baila, y es y le gustan los niños sobre todo, ¿no? Juanita es especial. Tenía que meterme en una profesora que sea dulce, pero a la vez que los alumnos me respeten. También íbamos a las clases en un colegio, en un colegio de primaria, entonces empezaba a grabar las clases que tenía con las profesoras y los alumnos, y después yo daba unas pequeñas clases para ver si es que podía cumplir con los requisitos. Cuando vi la película por primera vez, es totalmente diferente porque tú te ves, yo me vi a otra persona, ¿no? La voz es diferente, tu aspecto, me gustó, ¿no? Y cuando fue la premiación, sobre todo, no sabes, o sea, el orgullo que sentí, imagínate cómo, qué habrá sentido Omar, o sea, yo sabía, yo sentía que iba a ganar algún premio al menos, ¿no? Pero no tantos, ¿no? O sea, no me imaginé que cinco, increíble. Quiero invitar a todos ustedes a que vean una linda película llamada Chicama, basada en una historia súper tierna, así que no se la pueden perder, es el 19 de septiembre, se estrenará en Cinemark, Cineplanet, es una película trujillana, hecho por trujillanos, así que no se la pueden perder, se estrenará en Trujillo, Chiclayo y Piura, así que los espero.